¿Qué tal? Hoy te mostraremos la línea de guantes ThermaCare que podrás encontrar en Casa Mayers. Es muy importante proteger las manos según la actividad a realizar. Por ejemplo, cortar, soldar, manipular alimentos o el manejo de sustancias químicas, entre otras. ¡Vamos a verlos! Guante anticorte con pluretano, empalma y tejido con fibra de polietileno de alta densidad. Fibra de vidrio que da resistencia al corte nivel 5, lo cual ofrece gran resistencia en procesos de corte, manipulación, montaje y contacto con bordes afilados. Guante recubierto totalmente de nitrilo extra pesado y soporte interno de algodón con puño de seguridad, lo cual permite protección excepcional en trabajos con materiales ásperos y cortantes. Es resistente a rasgaduras y perforaciones, grasas y aceites. Contiene un agente fungicida que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar malos olores y hongos. Guante King Cobra para soldar, fabricado en carnaza de res, curtida al cromo y doble engrase. Tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad. 14 pulgadas de largo, diseño tipo americano con forro interior acoginado. Cocido con hilo de Kevlar que le da mayor tiempo de vida. Guante desechable de nitrilo. Libre de polvo. Resistente a un amplio rango de sustancias químicas. Suaves y 3 veces más resistentes que los guantes de vinil o de látex. Ambidiestro. 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de longitud. Ideal para las personas que sufren reacción alérgica a látex. Y para la manipulación de alimentos. De venta en caja de 100 piezas. Guante de látex natural. Bajo en polvo. De 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de largo. Ambidiestro. Este guante tiene buena elasticidad. Lo que permite tener un excelente agarre en los dedos. Ideal para la manipulación de alimentos. De venta en caja de 100 piezas. Guante de vinil. Material transparente para exámenes no estériles. Como no contiene proteínas ni químicos. Es ideal para ser usado por personas de piel sensible. O con reacción alérgica a látex. De 4 milésimas de espesor y 9.5 pulgadas de largo. Ambidiestro. Aceptado para la manipulación de alimentos. Y de venta en caja de 100 piezas. Visita Casa Mayers y checa la variedad en guantes que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.